hoy en regala siempre amor te mostraré cómo hacer esa tarjeta gigante de graduación en la portada encontrarán a flor con su birrete y su respectivo diploma y en la parte interna aparecerá este lindo cartel si les gustaría aprender cómo hacer esta bonita tarjeta vean el vídeo completo y no olviden suscribirse a regala siempre amor y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos comencemos para la base necesitaremos una pieza en cartulina de 55 x 40 centímetros del lado que mide 55 centímetros vamos a doblar por la mitad yo estoy utilizando cartón duplex que de un lado es de color blanco y del otro lado de color cafecito ustedes pueden utilizar la cartulina o cartón que prefieran entonces en la portada empezaremos dibujando a flor recuerden siempre utilizar lápiz porque así podrán corregir cualquier error realizamos el dibujito de flor miren cómo lo estoy haciendo de forma fácil en la parte de arriba vamos a dibujar un birrete y así es como queda hasta el momento cuando nos guste cómo vaya a quedar nuestro dibujo procedemos a pintarlo de color blanco yo estoy utilizando pintura acrílica entonces vamos a pintar a flor con pintura blanca para que quede bonito yo voy a dar dos pasadas de pintura blanca pero mientras se seca la primera pasada voy a pintar el birrete de color negro aquí ya está listo el birrete y ahora sí daré la segunda pasada de color blanca de pintura blanca esperamos a que seque para seguir haciendo los detallitos de flor cuando la pintura esté totalmente seca utilizaremos un rotulador negro para agregar detallitos a nuestro dibujo como por ejemplo el contorno también vamos a hacer la carita de flor ya les muestro cómo queda mi dibujo también con un rotulador dorado voy a agregar esta piolita que cuelga en la parte de arriba del birrete estaba averiguando cómo se llama y le llaman borla entonces aquí la estoy dibujando y seguimos agregando detallitos recuerdan que en la parte del inicio yo les mostré que flor tenía un diploma ese diploma lo vamos a hacer al final y mientras tanto haremos unos banderines para la parte interna cortamos 8 piezas en cartulina de 9 x 7 centímetros y en la parte de arriba marcamos una pestañita de un centímetro miren aquí me di un centímetro y doblamos la pestañita de esta manera aquí está lista la pestañita y en la parte de abajo marcamos la mitad que son tres centímetros y medio luego unimos la marca que hicimos y nos va a quedar este triángulo voy a acercar la pieza para que ustedes puedan notar cómo debería quedarles la pieza miren aquí hemos unido y vamos a recortar y ya tenemos listo nuestro primer banderín yo usé cuatro de color café y cuatro banderines de color negro si pueden notar estoy reutilizando una cartulina que ya está impresa porque igual esa parte de atrás no se va a notar entonces vamos a necesitar ahora un listón que sea del ancho de nuestra tarjetita y luego empezaremos a pegar cada uno de los banderines en el listón de esta manera aquí va uno aquí va dos entonces nuestros banderines tienen que quedar colgados voy a levantar un poquito el listón para que noten cómo va quedando hasta el momento miren aquí están nuestros primeros banderines estoy alternando los colores y haremos esto con todos y así es como nos va a quedar luego vamos a pegar nuestros banderines a la tarjetita los ubicamos bien vamos aplicando un poquito de silicona hasta que nuestros banderines se vayan adaptando y entre en todos en nuestra tarjetita aquí en el centro justo en donde se cierra la tarjeta tengan en cuenta que los banderines no impidan que nuestra tarjetita se pueda cerrar y miren así es como ha quedado hasta el momento ya podemos empezar a decorar a nuestro gusto yo estoy colocando aquí felicidades y en los banderines graduado ustedes pueden adecuarlo dependiendo a la persona a la que regalarán la tarjetita y acá ya escribimos el mensaje les cuento que me gustó bastante la combinación de colores que hice en la parte interna me gustó esta combinación del color blanco negro y café y para que se vea súper bonito también voy a agregar unos puntitos en todo el cartel de color dorado y miren lo bonito que queda vamos a realizar el diploma cortamos una hoja blanca de 20 por 15 centímetros y la decoramos a nuestro gusto luego en una tirita de cartulina vamos a realizar un círculo cortamos una tirita en cartulina de 16 por 2 centímetros y medio aquí está la tirita 16 por 2 centímetros y medio vamos a enrollar esa tirita de cartulina de esta manera tiene que quedar un círculo donde vamos a colocar el diploma aplicamos silicona para que quede bien seguro aplicamos bastante silicona y lo pegamos a este círculo en la manito de florco miren aquí estoy enrollando bien presionamos voy a aplicar silicona justo aquí y pegamos el círculo en la manita de florco así es como debería quedar hasta el momento luego vamos a enrollar nuestro diploma de esta manera enrollamos el diploma y lo colocamos en el agujero que hicimos y miren lo bonito que queda florco este detallito le da un toque diferente a nuestra tarjeta la verdad es que me gustó bastante y espero que ustedes también podemos seguir decorando a nuestro gusto miren cómo queda la parte interna súper que bonita súper que sencillo los pasos que seguimos y miren el resultado yo aquí voy a agregar unas frases si gustan también pueden hacerlo también en el contorno de la tarjetita voy a hacer un borde con el mismo rotulador blanco y así es como queda nuestra tarjetita para regalar a los graduados les muestro el resultado no olviden comentar qué tal les pareció la idea la verdad en lo personal me gustó muchísimo porque la hicimos con pocos materiales y con un procedimiento súper que sencillo así que espero que ustedes se animen a realizar este regalito y que sorprendan a su graduado bueno esto ha sido todo por hoy nos vemos pronto en un nuevo vídeo a quien regala siempre amor